Por fin esta semana se estrena The Irishman en cines. ¿Por qué no perdértela? Estos son los datos que deberías saber de uno de los estrenos más esperados del 2019. Primero, es la película más costosa de la carrera de Martín Scorsese. Es considerada un costoso experimento tecnológico, así lo confesó el director. No conseguimos respaldo, que era clave durante años. Era un costoso experimento y entonces el consejero delegado, todo el mundo en Netflix, dijeron que sí. Lo respaldaron, lo financiaron y se sintonizaron con nosotros creativamente, reveló el director en el Festival de Cine de Nueva York. Segundo, para rejuvenecer el personaje de Robert De Niro se ocupó la tecnología Information Life Cycle Management. El rodaje se largó 108 días y abarcó 117 locaciones con toneladas de equipamiento, incluyendo 9 cámaras especializadas para rodar con una tecnología que hace parecer a los actores hasta 3 décadas más jóvenes. Tercero, está basada en el libro biográfico I Heard You Paint Houses de Charles Brandt. Cuarto, es la gran apuesta al Oscar de Netflix. Podría ser la ganadora como mejor película este 2020 y esto sin duda le otorgaría a Netflix la categoría de gran estudio. Quinto, su productor es mexicano Gastón Pavlovich, quien además anunció que el filme protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino podría disfrutarse en algunos cines de la Ciudad de México y otros estados de México. A partir de este 15 de noviembre, pues estreno oficial será el 27 de noviembre en Netflix. Sexto, esto fue lo que dijo Guillermo del Toro de la película. Vele en cine. Esta película languideció en desarrollo en bóvadas de estudio durante mucho tiempo. Tenerla aquí ahora es un milagro. Y por cierto, 3 horas más rápidas en un cine no te la pierdas. Esta película transformó todos los mitos de gangsters en arrepentimiento. Vives esta película nunca por lo sexy de la violencia, nunca por el espectáculo y sin embargo es espectacularmente cinematográfica. Apertino Scorsese se ha caracterizado por ser un director polémico, pero esta vez está convirtiendo contra una de las películas de Marvel en los estrenos de los Oscars. El director ha despreciado las películas de héroes como arte, así que es una gran apuesta del director para demostrarnos que sí es arte y para ver también si Netflix logrará ser el estudio que busca ser. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.